El biólogo Pablo Zucayama en nada está dicho. Pablo, buenas noches, bienvenido al programa. Hola. Jaime, muy buenas noches. ¿Qué tal? Sí, ya estoy aquí. Buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, hemos escuchado a la presidenta del Consejo de Ministros y quiero comenzar con el mismo resumen con el que empecé con ella. Muertos desde hace varios días, más de 100, contagios, más de 2.500, la nueva variante, 30% más contagiosa, según Boris Johnson, con indicios de ser más mortal. La ministra Macetti confirma tres casos más de esta variante, Camasus y Yanoy en Lima y Callao. Te volteo la pregunta. ¿Para ti qué decisiones drásticas deben tomarse quizá para ayer y evitar el colapso cada vez más dramático del sistema de salud y que más peruanos sigan muriendo? Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Sí, es lo que indicas. La situación está terrible. Por supuesto, más allá de los indicadores, hay muchos factores que tomar en cuenta, la economía sobre todo. Pero si los números están al alza como lo estaban alrededor de abril, mayo, los niveles de precaución deberían estar como en ese nivel. Y la situación es muy diferente a lo que teníamos. Ahora estamos en una mejor posición, por supuesto, porque tenemos mucha más información sobre cómo se transmite el virus. Entonces, hay medidas que tomamos esos unos meses que tal vez ya no son tan importantes y hay otras que hay que reforzar bastante, sobre todo ahora la ventilación, la distancia y no estar en lugares cerrados con gente contagiada, por supuesto. Ahora, Boris Johnson dice que hay indicios de que la nueva variante de coronavirus esté asociada a mayor mortalidad. El razonamiento que estábamos haciendo antes de lo que ha dicho Johnson con personal, además sanitario londinense, es que a mayor contagio, mayor mortalidad. Pero acá ha hecho más énfasis o ha hecho un énfasis especial, acentuado, en la mayor mortalidad. ¿Qué te dice a ti esa declaración? Esa es información que me parece que ha salido hace solo unas horas. Sí, sí, sí. Y es basado en análisis preliminares. Si el gobierno británico sale a comentar esto es porque hay una buena evidencia, pero nada, esto es definitivo todavía. Entonces, lo que indicas, como sabíamos que era más transmisible, el crecimiento de casos va a ser casi exponencial. Y con el crecimiento de casos viene un aumento inevitable en el número de muertes. Lo que nos están diciendo ahora es que el riesgo individual por contagio de morir es del 30% más alto. O sea, complica incluso más lo que ya teníamos. Se están dando una serie de combinaciones, de factores que de verdad pintan muy mal. Entonces, si sabemos que esta ya está aquí, es positivo, pero no sabemos si se está transmitiendo. No le estamos siguiendo el rastro en el Perú. Y esos son los siguientes pasos que deberíamos estar tomando hacia las siguientes semanas. Pero la ministra Mazzetti confirma tres casos más de la variante británica y uno podría pensar a primera vista que eso es un seguimiento genómico o una vigilancia genómica. ¿Cómo así se llega a determinar que hay tres casos más de la variante británica si es que precisamente los científicos, reputados como tú, dicen que no hay una vigilancia genómica? ¿Cuál es la diferencia? Hay, hay en el Perú, pero no está al nivel que quisiéramos. Este anuncio del MINSA, entiendo, viene por confirmación de laboratorios del INS, donde sí hay capacidad de secuenciamiento genómico. No han dado muchos detalles más sobre cómo es que dan con estas personas. Con esta declaración nos da a entender que los famosos equipos de rastro de contactos están activos, y eso fue muy positivo, pero no nos dicen todavía cómo es que han llegado a estos casos específicos. Probablemente tienen algún antecedente de viaje, pero sería bueno saber eso. Y además también, si INS ya ha identificado estas secuencias, sería bueno también que las compartan de manera pública para que entre los científicos podamos analizarlas y podamos extraer información adicional de estas secuencias. Ese es un punto importante. Y aquí otra declaración de la señora Mancetti el día de hoy. Ella dice que hasta el momento no se reportan casos de contagios con la variante sudafricana y la brasileña detectada en Japón del coronavirus. Dice que se harán investigaciones respecto a una posible presencia de la variante norteamericana. Pero, ¿cómo no se puede determinar que están las variantes sudafricanas y brasileñas si el seguimiento genómico es mínimo? No lo sabemos. Como le dices, el seguimiento es mínimo. En diciembre, para darte un ejemplo, hemos procesado 1% de casos que estaban circulando al azar en Lima. Con 1% no se detecta nada. O sea, están muy pocos, solamente las más predominantes. Entonces, lo que hay que hacer es mantener este ejercicio y todas las semanas, todos los meses, tomar muestras aleatorias y ver si efectivamente se están aumentando la frecuencia de los casos. Esa es la estrategia que se ha hecho en el Reino Unido, que están haciendo Dinamarca y que están haciendo otros países que sí están rastreando la evolución de esa nueva variante del virus. A la gente le puede sonar, en algunos casos, en algunas partes de tu explicación, chino, cuando les dicen hay que hacer una vigilancia genómica. Suena como muy distante, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo te escucho decir que el Ministerio de Salud hace un rastreo mínimo y que van aleatoriamente, ¿no?, en modo random tratando de encontrar casos, yo me imagino en las fiestas de antes infantiles al cumpleañero con los ojos vendados y tratando de pegarle a la piñata, ¿no? Es algo así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para no pegarle a la piñata ciegos, con los ojos cubiertos? Con información de calidad. Nuevamente, perdón si no quedó claro esto de ese convencionamiento. Lo que estamos tratando de hacer es, cogemos una muestra al azar de pacientes en Lima y caracterizamos todo el material genético que está presente. No solamente la presencia o ausencia del coronavirus, sino todas las mutaciones que se están generando. Entonces, hay distintas estrategias de vigilancia. Lo que ha hecho Chile, por ejemplo, es que cada 10 pasajeros, sean sintomáticos o no, les toman una prueba molecular y si sale positiva, pues empiezan a hacer todo el rastreo. Importante la parte del rastreo de asintomáticos y presintomáticos, porque hay mucha gente que puede estar volviendo de otros países y que no presentan un síndrome si ya los estén transmitiendo. Si bien hay pruebas moleculares de por medio, de entrada y de salida, entiendo, esto no es infalible y se van a filtrar casos. Y, de hecho, en la data que tenemos de diciembre, ya vemos evidencia de que antes, en meses anteriores, ya se han filtrado introducciones desde Europa. No de estas nuevas variantes, pero sí ya tenemos evidencia de que en algún momento, después de la repertura de vuelos, o tal vez en los vuelos humanitarios de antes, ya se están reintroduciendo variantes nuevas al país. Entonces, si ha pasado hace unos meses, bien puede volver a pasar. Es positivo que encuentren uno, dos, tres casos. Pero hay que tener en cuenta que por cada uno que detectan, probablemente se están pasando diez que no podemos detectar. Entonces, hay que ver. Está bien tenerlo ya aquí, pero hay que ver si se empiezan a transmitir y se empieza a subir la frecuencia de esta variante. Entonces, ¿qué dicen o qué más dicen sus estudios, en los estudios que usted está realizando? Usted y su equipo. Y si eso es solicitado, requerido por el Ministerio de Salud, porque al escucharlo, me atrevo a decir que ante este mínimo seguimiento genómico, nadie podría descartar que ya esté la variante sudafricana y la brasileña aquí, al no hacer un rastreo inteligente del virus y de sus variantes, ¿no? Efectivamente. Ha quedado mostrado que el virus puede entrar por cualquier lado. Y si bien ahora estamos hablando mucho sobre lo que puede venir desde afuera, no debemos dejar de prestar atención sobre lo que ya tenemos adentro. Tenemos decenas, tal vez cientos, de variantes que ya están circulando en el país desde hace meses. Algunas de estas, hemos encontrado unas cinco al menos, no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Entonces, efectivamente, podemos llamarle variantes peruanas. No quiero alarmar a la gente aquí, no estoy diciendo que esta va a ser la siguiente que se disemine por todo el mundo. Probablemente, no sé cómo. ¿Cinco? Perdón. Cinco. Al menos cinco variantes que solamente vemos en el Perú. ¿Hay cinco variantes en el Perú, es lo que está diciendo? O sea, hay cientos de variantes en el Perú, pero hay cinco, al menos, que solamente observamos en el Perú, que le podemos llamar variantes peruanas. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que estas variantes... Esto no quiere decir que estas variantes peruanas sean más contagiosas o más letales. Simplemente que se han aparecido en el país y que están ahí dando vueltas y que son un porcentaje significativo. ¿Pero de qué fecha estamos hablando? ¿La detección, el hallazgo de esas variantes? ¿O qué fechas? Un caso específico. Hay una que le llamamos C4. Son nombres bien técnicos. Esta la empezamos a ver por primera vez en junio de 2020. Y vemos que ha ido creciendo en frecuencia y en diciembre es aproximadamente el 10% de los casos que detectamos. Vemos que es una variante que no está presente en ninguna otra parte del mundo y vemos que ha seguido evolucionando. O sea, ha seguido mutando y cambiando conforme se ha ido transmitiendo, no solo en Lima, también lo vemos en Callao y lo vemos en Amazonas. Entonces, parece estar en varias partes del país. Nuevamente, no quiere decir que esta se comporte como esta variante británica o la de Sudáfrica, que son claramente más transmisibles. De acuerdo. Algunos más portales. Estas probablemente son las mismas de siempre, pero tienen una, digamos... Particularidad. Una particularidad. Ahora, una pregunta de manual que mucha gente se puede estar haciendo. ¿Las pruebas moleculares o de antígeno reconocen a estas variantes? Sí, hasta ahora hemos visto que sí. Las pruebas de RT-PCR, las pruebas de antígenos detectan a estas variantes. Hay ligeras variaciones en algunos ensayos de unas marcas específicas, pero no van a poner en riesgo los métodos de diagnóstico. Igual nos van a poder decir si una persona está contagiada con la nueva variante. Hay quienes incluso han dicho esta semana que algunas de las variantes... Y hay que entender algo y recordar el colegio. Los virus se mantienen así, mutando permanentemente. Entonces, esto no es una novedad. Solo que en la pandemia todo se amplifica. Pero, dicho esto, hay quienes se han atrevido a decir que es posible, esto está en estudio, que algunas de las variantes no sean controladas o minimizadas con las vacunas que se han producido contra el coronavirus y sus variantes. ¿Es posible? Esto es posible en el tiempo, pero por ahora es muy prematuro. Estamos hablando de variantes que han cambiado en regiones bien específicas del virus. Para que se pierda la efectividad de las vacunas, estos virus tienen que mutar mucho más en distintas partes. Entonces, esto probablemente va a tomar meses o años, pero ciertamente es posible. Entonces, debemos adelantarnos a esas posibilidades y a un futuro en el que tal vez tengamos que revacunar a cierta parte de la población o a sectores específicos del planeta que presenten variantes específicas que puedan escapar de estas vacunas. Pablo Zucayama, investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia, con nosotros. Gracias, Pablo. Un abrazo a la distancia. Siempre agradecidos por tus comentarios y tus interpretaciones. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego, Jaime. Buenas noches. Hasta luego. Muy bien. De la opinión de la ciencia, vamos a las cifras puras y duras. ¿Quién mejor que un ingeniero como Rodrigo Parra?